Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Una manera nueva, distinta, por lo menos, de comenzar este programa. Con aplausos. Esto es Buenas y Santas. Por la Señal Santa María, el canal de la vida. Arrancamos una nueva semana. Estamos en el lunes 26 de mayo de 2014. Y digo, una manera distinta, con aplausos, porque estamos siendo visitados en el programa de hoy por alumnas del Colegio Marín, de cuarto año comunicación. Están haciendo un paseo por este lugar, conociendo un poco el trabajo que hacemos. Así que le damos la bienvenida a todas ellas. Y de paso le contamos a ellas y a ustedes que están en casa, que Buenas y Santas, está por la Señal Santa María, como decíamos recién, de lunes a viernes, de 20 a 21. Y llegamos a sus hogares por la televisión digital, canal 424 de Cablevisión, para muchos lugares, muchos puntos, muchas provincias de la República Argentina. Pero también llegamos a los amigos de Telerred. A todos, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Y de verdad, gracias a las autoridades del canal, que dan este espacio para que podamos compartir estas noticias de la iglesia. Esta iglesia local, la del barrio, la iglesia de la Argentina, la iglesia del mundo. Pero también Buenas y Santas trata de hablar de aquellos temas que nos ocupan y nos preocupan como habitantes de este planeta. Y seguramente el aplauso ahora se va a escuchar nuevamente, porque yo voy a presentar al Padre Cote Quijano, compartiendo este programa. ¿Cómo le va, Padre? Escuchen los aplausos para usted. Mire, mire. Hola, Roque, ¿cómo estás? No se lo imaginaba esto. No, no, la verdad que ni estoy preparado tampoco. Porque yo, en realidad, nunca desperté un aplauso. No. Más bien agucheos. Pero bueno. Me consta. Vamos a ver. Quería saludos a todos ustedes. Y, bueno, esta oportunidad de encontrarnos nuevamente los lunes y, como decís vos, ¿no? Tratar de ver las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Sí, señor. Y hay muchas cosas en este momento que están dando vueltas. Yo tengo un... Por lo tanto, me ocupé muchísimo de ver y seguir al Papa por todo este viaje, ¿no? Sí, este viaje en el que vamos a estar hablando ahora, Tierra Santa. Un viaje que, de alguna manera, preocupaba y mucho, y sigue preocupando. Está en una zona donde la paz no tiene su momento más feliz y es una de las propuestas que fue a llevar el Papa Francisco a este lugar del mundo. Hablar por la paz. De esto vamos a estar charlando en un ratito nada más. Otro de los temas, antes de entrar en el programa, es lo que sucedía ayer en la Argentina. Vivíamos con una alegría enorme. Un nuevo 25 de mayo, ¿no? ¿Usted, me imagino, habrá comido los churros y habrá tomado el chocolate? Yo, locro. Locro. Bueno, yo unas lentejas también, muy ricas. Estuvimos ahí también, nosotros siguiendo momento a momento lo que fue el Tedeum. ¿Sabe lo que significa el palabra Tedeum? No. Ya lo vamos a comentar. Ya, no, no, si quiere, porque usted me empieza a preguntar lo que yo no sé, pero yo la verdad sé, pero quiero que usted se luzca. ¿Qué es el Tedeum, padre? Bueno, el Tedeum es una oración, una alabanza al Señor. A ti, Señor, te alabamos. Eso quiere decir Tedeum. A ti, Señor, te alabamos. Y esa alabanza se hace, bueno, en varios países de América con ocasión de las fiestas patrias. ¿Por qué? Porque damos gracias al Señor por ese momento en el que Él, damos el caso de la libertad y la autonomía como pueblo. Por eso convocamos a las autoridades y también al pueblo de Dios y a las autoridades religiosas para que hagamos todos juntos una oración de acción de gracias. Fundamentalmente el Tedeum es reunirnos a dar gracias por la libertad. Bien, demos gracias que ayer, después de 8 años, hubo una suerte de reconciliación entre las autoridades nacionales y la Iglesia. La presencia en el Tedeum de la Presidenta de los Argentinos me pone contento. El centro del mensaje fue el diálogo. Y les dijo, bueno, vamos a dialogar, dialogar, dialogar y dialogar. Creo que lo repitió 3 o 4 veces. Y dijo que si no se apuesta al diálogo, todos perdemos. Todos perdemos, no hay duda. Y es lo que nos está pasando, de a poquito estamos perdiendo. Por eso apostemos nosotros desde este lugar, como lo hacemos todos los días, a ser una Argentina mejor. ¿Y cómo se hace una Argentina mejor? Bueno, entre otras cosas es, como dice el padre, con diálogo, como se hablaba ayer, con amor. Y apostando fundamentalmente a la gente joven, como la que tenemos hoy en el programa. Que uno puede captar en ellos una cantidad de capacidades realmente importante. Y una capacidad de transformación que hoy tienen en un mundo, yo diría, donde estamos mejor conectados, donde hay mucha mayor expresión y donde hay mucha participación. Por eso la importancia que hacemos desde este lugar de la participación de los jóvenes en todos los escalones que uno pueda llegar a imaginar. No solamente en el mundo de la política. También está bueno comprometer a los jóvenes en el mundo de la iglesia. Hemos tenido hace pocas horas atrás, algunos días atrás, 26 de abril, puntualmente, un encuentro en la ciudad de Buenos Aires, en el Planetario, donde miles de jóvenes se habían encontrado. Un poquito más atrás, miles de jóvenes se encontraron aquí en San Isidro, en lo que fue Pascua Joven. Y uno va encontrando, y uno va viendo, y por suerte vamos entendiendo que los jóvenes tienen ganas de comprometerse con todos los temas que se les pasa por adelante. Que hay una juventud muy buena, que hay una juventud muy sana. Contrariamente a lo que muchas veces los medios de comunicación quieren mostrar sobre todos estos jóvenes, como que están todas y todos perdidos y perdidas, que tienen el alcohol y la droga. Hay una juventud que apuesta a ser un país mejor. Y esto es lo bueno. Por eso a mí me pone muy contento que hoy podamos contar con estos chicos y ojalá ellos están siendo conducidos por la profesora Flavia Bacareza, que apuesta a esta historia de que los chicos participen de los medios. Y está bueno que comiencen a interiorizarse, porque la mejor manera es comunicándonos entre nosotros y ellos, y que ellos un día puedan tomar esta aposta. Y ojalá alguna será conductora de televisión, levante la mano alguna, si me entero. No, ninguna veo. Ninguna conductora de Gil tampoco, Martínez Gil, qué raro. Bueno, pero podría ser, podría ser porque habla mucho. Pero estaría muy bueno que esto suceda, que los chicos empiecen a tomar una participación importante en la comunicación. Es casi un alegato lo que hizo la juventud. Sí, bueno. Y una proclama. Bueno, no sé si le gustó mejor. La juventud es dinamizadora de la sociedad. Hay una... Porque... Sí. No, no, no. Y además, hoy los jóvenes tienen un apoyo enorme en la figura de Francisco. Un Francisco que les ha hablado de una manera tal en Río de Janeiro, por ejemplo, que hoy hay una publicidad, por eso digo, qué grande la comunicación, qué grande la creatividad, hay una publicidad, no sé si ustedes se acuerdan cuál es la empresa que el Papa habla y los jugadores van mostrando, ¿de quién es la publicidad, se acuerdan? Una empresa, bueno, no importa, creo que es de Caliación o alguna de esas, que están diciendo, el Papa jueguen para adelante, transpilen la camiseta y utilizan al Papa, bueno, esto fue creado por gente joven, este espacio, el Papa los aplaudió, los saludó, los quiso conocer a esta gente joven que hizo esto, bueno, creo que tenemos un Francisco que también le está diciendo a los chicos, hagan lío, salgan a la calle, salgan afuera, vayan a hacer cosas, y esto también es bueno, es un buen tiempo, padre. Bueno, yo te vuelvo sobre el punto, ¿no? La juventud es dinamizadora de la sociedad, ¿qué significa cuando un grupo humano pone en marcha, dispara, le pone dinamismo? Y esto lo hacen los jóvenes porque tienen un horizonte importante de vida, una moral y libertad y una búsqueda de la verdad. Esto empuja, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, esta sociedad no se mueve ni para atrás ni para adelante, es porque la gente se siente como atada y como esclavizada a un montón de cosas, de rutinas que no puede soportar, por eso se le hace lenta la marcha, ¿no? Pero en cambio cuando vos tenés un espíritu así, no digo indómito, pero un espíritu de libertad, vos te empujás a que las cosas se muevan, ¿no? La búsqueda de libertad. Y el otro gran motorcito que mueve es la búsqueda de la verdad, superar la mentira, superar la media verdad, superar el ocultamiento. Fijate lo que fue para nuestra patria tratar de, bueno, rever y revisar muchas cosas que habíamos vivido en los últimos años y estaban ocultas. Por eso digo, siempre va a haber una juventud que va a estar empujando y buscando el cambio y la transformación. Si no hay este dinamismo que le pone la juventud a la sociedad, a veces corremos el riesgo de ir a un ritmo mucho más lento, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con cada uno de ustedes? Más allá de este programa de televisión, usted tiene hoy por hoy las redes sociales y Facebook, hemos elegido Buenas y Santas TV, este sitio que tiene, como estamos ahora viendo en pantalla, la imagen, la mirada de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esta es la foto de portada, una mirada que habla del amor, de la solidaridad, de hacer lo importante por el otro, ¿no? Y en Buenas y Santas subimos todos los días este programa que estamos haciendo en el día de hoy, seguramente hoy por la tarde estaremos al aire, y vamos haciendo o compartiendo fotos como la de Mayra Novello, que habla sobre este encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Mahmoud Abbas, en este lugar donde nació el Príncipe de la Paz, donde nació Jesús, ¿no? Bueno, un encuentro importante del que vamos a comenzar a hablar enseguidita nada más. Gracias por todos los comentarios que hemos llegado, estado recibiendo en las últimas horas, ¿no? El último viernes tuvimos al Padre Mateo Bautista hablando sobre el duelo, un tema tan difícil de entender como es la muerte. Bueno, el Padre Mateo Bautista puso mucha claridad y nos permitió avanzar de manera interesante en este tema. Buenas y Santas es el nombre del programa y vamos a comenzar el desarrollo de alguna de las noticias. La visita del Padre Francisco, del Papa Francisco, justamente a Tierras Santas, y se encontró en un encuentro interesante, usted me imagino que lo conocerá, en el encuentro ecuménico con Bartolomé I, que lo hacen por la unidad de los cristianos. ¿Quiere que ver la nota? A ver, no, dígame, dígame entonces. Ah, bueno, no pasa esas imágenes y pone cuenta de la anécdota. Ahí está, me gusta. Vemos las imágenes y escuchamos la anécdota del Padre. ¡Gracias! 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 Bien, y así compartíamos, veíamos este encuentro entre Bartolomé I y el Papa Francisco, pero quedó pendiente una anécdota, cuéntemela. Sí, le cuento la anécdota, porque como casi tengo menos espacio para contar los cuentitos, ahora he inventado esto de las anécdotas. Bueno, está bueno, está bueno. Y, mire, ya lo que me pasó, usted está relatando este encuentro entre el Papa Francisco y Bartolomé I, ¿no? Sí, correcto. Identifica bien quiénes son las dos personas, el Papa, como de Occidente, por decir, y también el Papa de Oriente. Usted sabe que las iglesias de Oriente y Occidente se dividieron por allá por el 1200, sabía, ¿no? Sí, sabía. Por eso es tan importante este abrazo. ¿Qué significa cuando ellos se abrazan? La búsqueda de la comunión. Es impensable una iglesia dividida, ¿no? Pero a veces hay familias divididas, grupos divididos, equipos divididos. ¿Quién gana? Nadie. Cuando se divide pierden todo. Colón, ¿qué le pasó? Perdió. Se fue al desierto. Se fue al desierto. Por eso perdió, no le fue bien. Por eso la ruptura a veces no es buena, ¿no? Entonces, aquí la comunión está significando. La anécdota es esta. Hace muchos años hubo un primer abrazo que lo hizo Pablo VI junto a... ¿Se acuerda con quien hizo? Con Atena Brás. Que era el papá de Oriente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salió la foto de los cuatro, digamos, ¿no? Superpuesta. Exactamente. Y bueno, ¿sabe qué pasó cuando se dieron un abrazo estas dos personas? Fue hace 50 años. ¿Qué sucedió? Yo pensé... La anécdota es esta. Yo pensé... La iglesia se puede unir. Y yo tenía 7 años cuando... Hace 50 años. Qué increíble que yo a los 7 años... Un abrazo de dos personas adultas me ha significado a los 7 años la posibilidad de que algo roto se pueda unir. Es como cuando usted... Y me pongo en los ojos del niño de 7 años cuando ve que su papá y su mamá se pelean. O que no se abrazan, ¿no? Que no se reconcilian. Estábamos hablando del diálogo, ¿no? Y no es fácil dialogar con unos o con otros. Para que uno pueda dialogar con la otra persona es necesario que nos pongamos a la misma altura. Sí, igual acá uno se pregunta... Ojalá que sea Francisco finalmente la llave que abra... ¿También? Sí, de unir y de terminar con toda esta historia. Hay una propuesta de paz muy fuerte. Está siendo bien considerada. Indiscutiblemente Francisco hoy por hoy es la persona más influyente del planeta. Con más peso que a lo mejor el mismo Barack Obama, ¿no? Porque está resolviendo o presentando las soluciones y las problemáticas desde otro lugar. No habla de los intereses que tienen los presidentes sobre sus países y sobre los acuerdos internacionales. El Vaticano, el representante de Pedro, el Papa Francisco está hablando desde arriba, ¿no? Está hablando en nombre de Dios. Y esto es lo que a uno le hace generar una esperanza que hasta... Yo le diría, padre, es tangible, ¿no? Uno comienza a encontrar en este viaje una recepción por parte de las otras partes interesantes. Tanto es así que las palabras de algunos mandatarios han sido Intentaremos la paz desde otro lugar a partir de ahora, ¿no? Esto es interesante. ¿Vos pensás que él le fue a decir a esta gente en su casa, ¿no es cierto? Únanse. Es como si yo me meto dentro de tu casa y te digo... Hay que tener coraje. Y le dijo, vos sos un constructor de la paz. Hay gente que está en este momento en situación de violencia. Es como si estuviesen peleando dos personas y vos lo tomaras a uno y le dirás, vos sos el hacedor de la paz. Te impacta, ¿no? Fuertemente. Y además, esos lugares de Tierra Santa, la Santa Tierra donde nació Jesús, donde murió Jesús, hace muchos años que no están en posesión de los cristianos. O sea, vos pensás que tu propio jardín te lo administra otro. O sea, vos no podés ir al jardín de tu casa. Tenés que pedir permiso. Es tremendo. Y lo tienen los musulmanes. O lo tienen los judíos. Y encima están enfrentados. Y vos vas ahí y decís, me dejan entrar, golpeó la puerta. Francisco pidió que lo dejaran participar. Y estando dentro le dijo, recemos juntos por la comunión. Hay tres religiones monoteístas. Los musulmanes, los judíos y los católicos. Que dijo él, la comunión puede venir, la unidad puede venir, porque tenemos una misma fe, la fe en común. A veces no encontramos razones para la comunión. Encontramos razones para el enfrentamiento, para la violencia. Encontramos razones para pelearnos. Pero hay muchas razones para reconciliarnos y para volver a reconstituir lo que estaba separado. A mí me parece un hombre con una claridad y con una fuerza impresionante, ¿no, Francisco? Yo quiero compartir, si el director quiere ponchar esta imagen y este texto que hemos subido a nuestro sitio de Facebook, el encuentro del responsable, del presidente Abbas, con el Papa Francisco, en un saludo muy particular, haciéndole una invitación a los mandatarios palestinos e israelíes. Dice, señor presidente, dice el Papa Francisco, en este lugar donde nació el príncipe de la paz, más deseo invitarle a usted y al señor presidente Jimón Pérez a que le vemos junto una intensa oración pidiendo a Dios el don de la paz. Ofrezco, dice Francisco, la posibilidad de acoger este encuentro de oración en mi casa, en el Vaticano. Todos deseamos la paz. Muchas personas la construyen cada día con pequeños gestos. Muchos sufren y soportan parcialmente la fatiga de intentar edificarla. Y todos tenemos el deber, especialmente los que están al servicio de sus pueblos, de ser instrumentos y constructores de la paz, sobre todo con la oración. Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento. Los hombres y mujeres de esta tierra y de todo el mundo nos piden presentar a Dios a sus anhelos de paz. Yo tenía la misa con los chicos de catequesis a las 10 de la mañana, 10 y media en la parroquia. Y entonces, bueno, por supuesto que hablamos del tema del Evangelio, pero en un momento les pregunto a los chicos, ¿están enterados de que el Papa, está visitando Tierra Santa? Sí, me contestan. Y están enterados mínimamente de qué fue a hacer. Bueno, entonces dijeron, sí, visitar el Santo Antepulco, ta, 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 y también a colaborar y construir la paz. Qué lindo, qué bueno me pareció que hoy chicos de 8, 9, 10 años, que son los de catequesis, ya tengan por las noticias, ¿cierto? Percepción de lo que es un mensaje distinto. Hoy la iglesia aparece en los medios, y esto es a destacar. Aparece en los medios, gracias a la acción de Francisco, como aquella que está contribuyendo al bien de la humanidad. Y el chico desde chiquito lo empieza a entender. Porque había muchas noticias que tiraban abajo la visión de la iglesia. Y por lo tanto, no solamente hacían descreíble a la acción de la iglesia y a sus agentes, sino también, por lo tanto, el mensaje de Jesús, que viene atrás, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar este buen momento como si fuera un momento, ¿viste? A veces se dice, de viento de cola que te empuja. Ah, correcto. Y también nosotros, bueno, a los que nos toca comunicar de alguna u otra manera, poder sumar en esta comunicación este mensaje muy desprensador del Papa, ¿no? Bueno, dos cosas, padre. Antes de ir al próximo video que tenemos presentado, vamos a pedirle a Flavia Bacaliza, que es la profesora que nos está acompañando, que proponga a sus alumnas que nos escriban, para el mañana, algo sobre la paz. ¿Qué es la paz? ¿Cómo se interpreta? Porque todas saben que el Papa Francisco está en este viaje, y todas saben lo que está pasando en este lugar del mundo, que hay guerra, que hay muerte, que hay gente que todos los días la pasa mal. Bueno, y yo, que hice este comentario al principio, me gustaría tener de las alumnas, de las chicas de Cuarto Com, del Colegio Marín, una idea sobre cómo es la paz, cómo se puede lograr la paz, o qué piensan de la guerra. Así mañana la leemos aquí en el lugar. Me dice que sí, Flavia, así que lo tomamos como una tarea. La otra que le voy a pedir al padre Cote, que ahora hagamos al revés, porque se van a tener que ir, tienen que cumplir obligaciones. La aplaudimos a ella. La aplaudimos a ella, ¿le parece? Muchísimas gracias. Aplaudan ustedes también. Bueno, no las enfocamos hoy porque el camarógrafo está de paro, obvio que no tenemos al camarógrafo, pero gracias por venir, chicas, de verdad. Digan chau, por lo menos. Ahí está, porque me van a pensar que no había nadie, sino acá atrás. Bueno, nosotros hacemos, vamos a un video, vamos a ver cuando el Papa Francisco bendecía las aguas del río Jordán, ¿no? ¿Puede ser? Ya volvemos. En su homilía el Papa recordó que muy cerca de allí está el lugar donde Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Invitó a invocarlo para obtener la paz. La diversidad de personas y de pensamiento no debe provocar refiudios y obstáculos, porque la variedad es siempre un arriccimiento. Por lo tanto, hoy invocamos con cuore ardente al Espíritu Santo, pediéndoles de preparar la strada de la paz y de la unidad. Explicó además que la paz requiere de gestos de humildad, fraternidad, perdón y reconciliación y dijo que es un don. Estos gestos son premios y condición para una paz verdadera, solida y duradera. La paz no se puede comprar, no se vende. La paz es un don para buscar pacientemente y construir artesanalmente, mediante pequeños y grandes gestos que convocan la nuestra vida cotidiana. El camino de la paz se consolida, se reconociamos que todos habíamos los testos sanguíes y hacemos parte del género humano. Precisamente Francisco dirigió un saludo especial a los refugiados de aquellos países de Oriente Medio donde no hay paz. Muchos participaron en la misa. El mío cuore se rivolge anche a numerosos refugiados cristianos. Anche todos nosotros con nuestro cuore rivolgamos a ellos. A numerosos refugiados cristianos provenientes de la Palestina, de la Siria y de la Irak. Después, 1.400 niños y niñas, entre ellos algunos refugiados, recibieron la primera comunión. Por último, el patriarca latino de Jerusalén fue actual. Agradeció al Papa su presencia en Tierra Santa. Dijo que Francisco era el Juan Bautista de este siglo que alza la voz contra la injusticia y la violencia en favor de los más débiles. Gracias. Y seguimos haciendo buenas y santas por esta señal Santa María y seguimos ocupándonos en realidad por esta visita del Santo Padre a Tierra Santa. ¿Sabes qué, Padre Cote? Yo pensaba, qué orgullo como argentino que uno tiene, porque el Papa es universal, está todo bien, esto nadie lo discute, pero cuando uno ve a un argentino en este lugar, con esta gente, tomando decisiones, enfrentando los problemas, siendo tan reconocido, uno no puede evitar emocionarse y decir, la pucha, pensar que este tipo estaba en el subte hace dos años atrás o menos, estaba tomándose el colectivo, visitando la villa o saliendo y cruzándose con cada uno de nosotros y diciendo, buen día, qué tal, qué tal, cómo va y interactuando. Sí, la verdad que Francisco, Jorge Bergoglio, ¿no es cierto?, como usted recién lo describía, aquella persona que viajaba en el subte, es hoy el Papa Francisco. Y a esa persona sencilla y humilde de una vida muy austera, Dios la ha puesto en este lugar para que esté marcando un rumbo claro para la vida de la Iglesia. Y no solamente lo está haciendo con mucho coraje y con mucha lucidez, sino también uno cuando lo escucha hablar, lo escucha las cosas que dice, las decisiones que toma, vislumbra en eso una acción verdaderamente de Dios, no es una estrategia humana, no es que piola lo que hizo, es bueno y está bien, pero además también se da cuenta que está impulsado e inspirado en la acción del Espíritu Santo. Y esto creo que también nos puede servir a nosotros, ¿no? O sea, invocar a Dios para que nos inspire en nuestro accionar. Nosotros también somos aquellas mismas personas que viajamos en el colectivo, que estamos en lo cotidiano, ¿no? Pero a veces también uno dice, bueno, que la vida de todos los días no sea como algo que opaque el brillo de muchas acciones que uno puede tomar inspiradas por Dios, dejando que Dios ponga la palabra justa en nuestra boca en el momento oportuno. Este Francisco del que estamos hablando es el que habló también a jóvenes refugiados, ¿no? Qué feo, ¿no? Tener que vivir una realidad en la vida. Se recupera la persona después de encontrarse, que se tiene que ir del lugar donde nació, que pierde su familia, que nada, comienza una vida como refugiado, ¿no? Bueno, el Papa Francisco le habló a los niños refugiados y dijo, no, no dejen que esa realidad que vivieron determine el futuro de ustedes, ¿no? Vemos ese momento. Cuando llegó el Papa, estos niños palestinos levantaron hojas para que viera sus protestas y reclamaciones. Decían musulmanes y cristianos viven bajo ocupación o libertad de culto. Proceden de campos de refugiados en Cisjordania y se reunieron con el Papa Francisco en el centro fénix del campo de Ishe. Precisamente el lugar del encuentro, el centro fénix, proporciona servicios sociales a muchos de estos niños y a las miles de personas que viven en el campo de refugiados. Después de cantar para el Papa, le entregaron productos tradicionales de Palestina y cartas de otros niños. Francisco les dio las gracias e improvisó una respuesta a sus reclamaciones. No dejen nunca que el pasado les determine la vida. Miren siempre adelante. Trabajen y luchen por lograr las cosas que ustedes quieren. Pero sepan una cosa, que la violencia no se vence con la violencia. Y es muy importante. La violencia no se vence con la paz. Con la paz, con el trabajo, con la dignidad de llevar la patria adelante. Antes de marcharse los saludó uno a uno y les pidió que recen por él. Juan Pablo II visitó este campo en el año 2000 y proporcionó los fondos para construir el centro. En el campo de Ixé viven entre 10.000 y 13.000 refugiados. Pero hay otros 18 campos en Cisjordania que suman unos 740.000 refugiados registrados. Y continuamos haciendo y acompañando los momentos más significativos de este viaje del Papa Francisco a Tierra Santa. Y lo que vamos a ver ahora, con el padre Cote Quijano, lo estábamos charlando, es Francisco visitando la esplanada de las mezquitas. Dijo que nadie instrumentalice el nombre de Dios. Vemos ese momento. Francisco visitó descalzo la esplanada de las mezquitas. Estuvo en la mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, que custodia la roca desde la que Mahoma subió al cielo. Los judíos identifican la zona con el templo de Salomón y los cristianos con el templo de Jerusalén visitado por Jesús. Tras la visita, Francisco estuvo en el edificio del Gran Consejo. Allí el Gran Mufti denunció ante el Papa que Israel prohíbe a muchos musulmanes que acudan a los santos lugares. Lo que dijo, tiene consecuencias desagradables y puede provocar una guerra mundial. También el presidente del Consejo Superior Musulmán reivindicó el derecho de los palestinos a recuperar su tierra. El Papa se dirigió a ellos como hermanos queridos y recordó que judíos, cristianos y musulmanes reconocen a Abraham como un padre y un ejemplo. Cari fratelli, cari amici, da questo luogo santo lancio un acorato appello a tutte le persone e le comunità que se riconoscono en Abraham. Rispettiamoci e amiamoci gli uni gli altri como fratelli e sorelle. Impariamo a comprendere il dolore dell'altro. Nessuno strumentalizzi per la violencia en nombre de Dios. Lavoriamo insieme per la giustizia e la pace. Salam. Una visita cordial, breve, pero muy significativa, che supone un nuovo passo in le relazioni entre catòlicos e musulmanes. E uno de los temas por el que el Papa Francisco está totalmente decidido a avanzar es por la paz. Y yo le voy a preguntar al Padre Cote si en ese sueño de 7 años, a los 7 años, 50 años atrás, usted lo ve hoy con esta realidad del mundo, con un mundo convulsionado, enfrentado, con las tecnologías muchas veces puestas a disposición del mal, con capitales que se están moviendo para que el que menos tiene tenga menos todavía. Digo, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero donde las torres gemelas caen así como si fueran castillos de arena, donde desaparece un avión con cientos de pasajeros y nadie puede enterarse qué pasó. Yo digo, con toda esta realidad, y muchas más podríamos llegar poniendo historia, ¿usted cree que es posible la paz? Sí, yo creo que sí. Porque los hechos que usted describe y manifiesta son, la verdad, que son muchos. Y seguramente, como usted dijo, si empezamos a enumerarlos habrá muchos más. Pero hay otros conceptos que creo que ha ido creciendo en la conciencia del hombre. Por ejemplo, se ha ido creciendo en la conciencia sobre el cuidado del mundo, la ecología. A mí es un signo de esperanza que las mismas personas descubramos que este planeta no es algo que se usa y se tira. Sino que tenemos que preservarlo y cuidarlo para las futuras generaciones. Tener conciencia del futuro y cuidarlo, a mí me parece que es una humanidad que crece. En segundo lugar, yo veo que ya hace unos años, a pesar de todas las guerras que usted manifestó y todas estas cosas que son crueles y terribles, ha habido paralelamente movimientos que impulsaron el crecimiento por el reconocimiento de la dignidad del hombre. Está bien que muchísimas personas están excluidas por la pobreza y por las políticas económicas. Hay muchísimas personas que mueren de forma aberrante en guerras fraticías. Bueno, seguramente todo esto que usted dice es verdad. Pero también, paralelamente, se van dando procesos de crecimiento en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en sus derechos, en sus posibilidades, en cómo cada hombre es su hermano. No creo que la Iglesia en esto sea solamente una voz más. Yo creo que frente al concierto de voces que vamos proclamando por estos bienes, por este bienestar de la humanidad, la Iglesia misma también es como experta en humanidades y lo ha dicho siempre, a lo mejor menos escuchada o más escuchada, pero siempre ha tenido este llamamiento al hombre y dice así, ama a tu prójimo. Fíjate que es reconocer la dignidad del otro. Así que bueno, aunque comparto los hechos que vos decís, y es verdad que es así, que hay muchas cosas malas, también por otro lado se da un proceso de crecimiento en la conciencia sobre las cosas buenas y las cosas a mejorar. ¿Qué grave sería que el hombre pierda el sentido del bien y del mal? ¿Qué grave sería? No que te pasen que vos cometas errores, que yo cometa errores. ¿Qué grave es cuando uno no reconoce el error como error? Entonces a pesar de que parece que el camino no va transitando por el mejor sendero, porque tenemos muchas cosas malas, por otro lado no perder la línea divisoria entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es bueno y lo que no lo es. Bien, está bien, me gusta esta reflexión. Y nosotros, para seguir hablando de la paz y del Papa Francisco, el Papa Francisco habló con los grandes rabinos de Israel y le dijo que nos unamos, que juntos podemos impulsar esta paz de la que estamos hablando. Después de visitar el memorial del holocausto, el Papa Francisco tuvo un encuentro con los dos grandes rabinos de Israel, el gran rabino sefardí Yitzhak Joseph y el gran rabino azkenazí David Lau. En su discurso, Francisco repasó la relación entre judíos y católicos desde el Concilio Vaticano II. Se trata de un legame que viene del alto, que sorpasa la nuestra voluntad y que rimane íntegro, no obstante todas las dificultades de rapport, por lo que se ven en la historia. Francisco concluyó su discurso con un llamamiento a que esta relación siga viva. También pidió que aumente el conocimiento mutuo entre las dos religiones. Nosotros podremos dar un gran contributo por la causa de la paz. Nosotros podremos testimoniar en un mundo en rápida transformación el significado perennio del plan divino de la creación. Nosotros podremos constatar con fermidad los dos grandes rabinos regalaron al Papa un manuscrito del Mar Muerto. Por su parte, Francisco dio a cada uno una menorá, el candelabro de siete brazos. Una palabra tan cortita, tres letras, tiene solamente la palabra paz. Y la paz es un equilibrio inestable. Viste que fácil es perder la paz, que difícil es sostenerla en equilibrio. Mirá, vivimos en una cultura de la violencia. La violencia es justamente lo contrario de la paz. Porque violentar es provocarle algo desde afuera, provocarle algo desde afuera que cambie irracionalmente. Porque un cambio racional no provoca violencia. Lo que te provoca la violencia es cuando vos querés forzar algo desde afuera. La paz, en cambio, es desde dentro. Mirá, una persona con mansedumbre, con paz, con capaz de equilibrio, es porque interiormente está bien. No se hace desde afuera, se hace desde adentro. Entonces, la construcción de la paz se inicia en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, uno dice, bueno, a mí no me va a tocar como el Papa reconciliar a dos naciones, evitar una guerra, seguramente no. ¿Pensás que te va a tocar en tu casa evitar que se peleen dos hermanos, que se enfrente dos familiares, que un vecino? Bueno, entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, en principio, pidiendo el don de la paz. El don de la paz es algo que el Señor nos concede a todos, nos envía el Espíritu Santo, que es el don. El don del Espíritu es el que va a lograr que vos, en tu interior, puedas tener esa capacidad, esa distancia frente a los hechos, para poder reflexivamente poder actuar. Y cuando Dios te da el don, te lo confía, eso se convierte en una tarea. Don, porque te lo da Dios. Tarea, porque hay que mantenerlo en su equilibrio. Bien, me gusta. Hoy no me puedo pelear con el Padre Cote, porque está haciendo reflexiones que me llegan, está interesante. Así que espero que de acá al final tengamos algún motivo para... Hemos hablado de la juventud, hemos hablado de la paz, hemos hablado de muchos temas, ¿no? Sí, y coincidimos en todo hasta ahora. Me preocupa, me preocupa. Pero vamos a ver ahora el momento en que Francisco, este Papa maravilloso, estaba frente al Muro de los Lamentos. El Rabino Jefe de Jerusalén recibió al Papa junto al Muro Occidental, también conocido como Muro de las Lamentaciones. Se trata de la única pared que se conserva del Templo de Jerusalén. Con la ayuda de Maquetas, le explicaron su historia y su significado. Luego, ante el Muro, el Rabino rezó en hebreo un salmo, que recuerda que Jerusalén es una ciudad santa bendecida por Dios. Después, el Papa se acercó al Muro y rezó en silencio. Esto es lo que se NSTA es un salmo. Para mí, el Papa se acercó al Muro y rezó en silencio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando acabó de rezar se le acercó su amigo, el rabino argentino Abraham Escorca, para darle un emocionado abrazo Aunque no se acercó al muro, también fue testigo de la escena otro amigo del papa, el dirigente musulmán argentino Omar Abud, que le acompaña en el séquito oficial Tras el intercambio de regalos, el papa escribió un salmo y un mensaje en el libro de visitas Con estos sentimientos de alegría y agradecimiento a mis hermanos mayores, he venido a rezar y he pedido al Señor la gracia de la paz Antes de despedirse, el rabino jefe de Jerusalén le dio la enhorabuena por su conocimiento de la religión judía Y seguimos haciendo buenas y santas por la Señal Santa María, el canal de la vida Le cuento a Padre Cote que ayer, domingo 25 de mayo, que fue un día espléndido, estaba en el restaurante que tienen mis hijos en Tigre Ah, ¿y cómo se llama? Bombay se llama Bombay, ¿y dónde queda? En Luis Pereira 2, en Tigre, en un lugar muy bonito ¿Pereira? Pero usted es dueño de la calle y del restaurante, qué maravilla Yo quiero ir a conocer Lo estoy esperando, ayer había locro, empanadas, un día muy bonito, se come muy casero y muy bien Pero lo que quería contar, estaba con unos amigos que se acercaron, gente de muchos años Y salió el tema del holocausto, en relación a esta visita del papa a esta región Y uno de los que estaba a comenzar le decía, con mucha preocupación, qué bárbaro, esto no debería existir nunca más Pero hay en el mundo tendencias que marcan que siguen sucediendo este tipo de situaciones Hay países que todavía asesinan a sus propios habitantes Esto uno piensa, fue, hace, pero esto sigue hoy, es una locura Atrás de esto está el pensamiento de que si yo lo elimino a usted, yo voy a ser feliz Claro, muy bien Ese es el pensamiento, esa es la teoría, digamos, de seguridad nacional, fue en algún momento, ¿no? Cuando usted dice, yo elimino, ¿no? Y fíjese que hasta hay gente que lo dice, te eliminaría, ¿no? O sea, ve al otro como un estorbo, como un obstáculo, como un enemigo No lo ve como una persona Entonces, ¿cuál es la única solución para yo ser feliz? Eliminarlo Y la verdad, los pueblos lo muestran, que cuando se han eliminado a las otras personas Que aparentemente me estorbaban o me molestaban, no se encontró la paz Justamente se provocó una herida que se prolonga por los años Y pasan y pasan y pasan los años y nunca se termina de cerrar O sea, que eliminar al otro no es la solución Al contrario, la única solución que hay es dialogar, amarlo, ayudarlo, asumirlo Comprenderlo, acompañarlo O sea, esta cultura del encuentro que nos propone el Papa Francisco Por eso, el Papa Francisco en el memorial del holocausto Un lugar que no tiene mucha historia todavía Pero que sí encierra este dolor enorme Este flagelo que ha sufrido parte de la humanidad en años atrás Hace una expresión muy del corazón Nunca más, señor, nunca más El Papa Francisco visitó el monumento dedicado a los 6 millones de judíos Asesinados durante el holocausto En la puerta del memorial Yad Vashem Le esperaron el gran rabino de Jerusalén El presidente Simón Pérez Y el primer ministro Benjamín Netanyahu El encuentro tuvo lugar en la llamada Sala del Recuerdo El principal monumento del memorial En cuyo suelo están escritos los 22 lugares Donde los nazis llevaron a cabo el exterminio Allí se encuentra la llama eterna El Papa Francisco se acercó y la avivó Después una representante judía explicó qué significa ese fuego Recordiamo la lotta tenace e sublime De la nostra nazione Per salvare el retaggio dei padri Ed il volto humano dei figli Recordiamo, infine, i giusti tra le nazioni Che misero repentaglio la propria vita Per salvare quella degli ebrei Dos niños llevaron una corona De flores blancas y amarillas Hasta la piedra Que recuerda a las víctimas El Papa les acompañó Y rezó emocionado ante el monumento A continuación Un rabino entonó una oración Recordando a los 6 millones de muertos Del holocausto Este fue uno de los momentos más emotivos del encuentro El Papa conoció a 6 supervivientes del holocausto Algunos de ellos habían pasado por los campos de concentración Otros permanecieron escondidos durante la guerra Todos habían perdido a familiares en el exterminio En señal de respeto El Papa besó la mano de cada uno de ellos Después Francisco pronunció un discurso En el que evocó la pregunta de Dios a Adán Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde estás terminado? En este lugar Memorial de la Shoah Sentimos que resuena esta pregunta de Dios Adán, ¿dónde estás? En esta pregunta C'est todo el dolor del padre Que ha perdido el hijo El Papa también se preguntó Que había hecho creer al hombre Que podía ser Dios Para decidir sobre el destino de otros hombres ¿Quién te ha contagiado la presunción De impadronirte del bien y del mal? ¿Quién te ha convido que eres Dios? ¿No solo has torturado y ucciso I tuoi fratelli? ¿Mas li hai oferti Un sacrificio a te stesso? ¿Por qué tú Sei ereto a Dio? En su discurso Que parecía una oración El Papa pidió a Dios Que nunca más suceda algo así Y invocó su misericordia Mai più, Signore Mai più Adán, ¿dónde estás? Eccoci, Signore Con la vergogna Di ciò che l'uomo Creato La Tua imagine E somiglianza E' stato capace Di fare Ricordati di noi Nella tua misericordia El Papa escribió En el libro de honor del memorial Le regalaron una pintura De la colección del museo Que representa a un judío rezando Con el canto de un poema Escrito por un niño asesinado en Auschwitz Francisco se marchó Del memorial Yad Vashem Profundamente conmovido Y nos estamos acercando Al final del programa Pero queremos Padre Poner antes Un momento más De esta visita De Francisco A Tierra Santa En este pedido Que hace Que la solución Entre estos dos estados Sea una realidad Que no sea solamente Un sueño Que no sea Una vez más Esto que uno lo toma Como un deseo Que sea una realidad Lo pide el Papa Francisco El Papa llegó en helicóptero a Israel Poco después de las cinco y media de la tarde Tras pasar toda la mañana en territorio palestino En el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv Fue recibido a pie de pista Por el primer ministro Benjamín Netanyahu Y el presidente Simón Pérez Que saludó al Papa en español También les acompañaban Algunos ministros del gobierno Autoridades civiles y religiosas Y los ordinarios de Tierra Santa El primer ministro y el presidente Pronunciaron sendos discursos En los que agradecieron al Papa su visita Y sus esfuerzos por construir puentes Y llevar un mensaje de paz Después habló Francisco Recordó que la Tierra Santa Es la cuna de las tres grandes religiones Y un punto de referencia espiritual Para la humanidad Por eso pidió Que haya respeto mutuo Entre las tres confesiones Francisco volvió a hacer un llamamiento Por la paz en la tierra de Jesús Para poner fin al sufrimiento De los dos pueblos Si multiplico Por eso El esfuerzo y la energía Los copos de llenar A una composición justa Y duratura De los conflictos Que han causado Tantas oferencias Construir la paz Es difícil Pero vivir sin la paz Es un tormento Precisamente para construir la paz Como hizo en Belén Francisco invitó directamente Al presidente israelí A un encuentro Con el presidente palestino En el Vaticano Para rezar por la paz Un tal desidero Desidero Rivolgere Un invito A lei Signor Presidente E al signor presidente Moamud Abbas Moamud Abbas Moamud Abbas Esta petición del Papa El Papa El Papa El Papa también mencionó Su próxima visita A Yadbasem El memorial del holocausto Pidió a Dios Que no suceda nunca más Una tragedia como la Shoah Y para evitarlo Explicó Que hay que promover Una educación En la que no haya lugar Para el antisemitismo Y bien amigos y amigas Estamos llegando al final Del programa del día de hoy De este 26 de mayo De 2014 De este día lunes Que comienza Con una jornada Realmente maravillosa En lo climático Con una noticia esperanzadora Padre Cote Que es la paz Que Francisco Puede hacer posible En una región del planeta Donde todo no está bien Donde todo está muy mal Pero bueno Con esperanza Seguramente Con mucha oración Y con la participación De aquellos Que tienen que participar Y tomar las decisiones Se puede llegar a lograr Y yo le pido A todos ustedes Oraciones Así como el Papa Francisco Dice recen por mí Yo le voy a decir Recen por los sacerdotes De San Isidro Que nos vamos a reunir Hoy lunes Martes y miércoles Tres días Con nuestro obispo A reflexionar Sobre la exhortación apostólica Evangelium Gaudio Así que bueno Me parece que es una buena oportunidad Que recemos por los curas Los curas Bueno También necesitamos el apoyo Y la oración de todos ustedes Les agradezco mucho Todo lo que hagan por nosotros Gracias Padre Cote Por haber estado Gracias a vos Roque Y a todos ustedes Y a ustedes mañana De cuento Nos volvemos a encontrar A la misma hora Desde este mismo lugar Con esta propuesta Que es Buenas y Santa Que tenga una excelente jornada Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!